Una vez más, cantándole al Dios Todopoderoso, nuestra hermana Griselda Romaní, y esta vez para Eje de Producciones. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es poder de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a la balé! Hay alegría en mi corazón, porque Jesús está aquí Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó ¡Él está aquí! ¡Lo siento, lo siento, su poder! ¡Lo siento, lo siento, su unción! ¡Lo siento, lo siento, su poder! ¡Lo siento, lo siento, su unción! ¡Siéntelo! Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, San Juan 20-22 ¡Hay unción en este lugar! ¡Recíbelo, recíbelo y poder sobrenatural! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Algábalo! Espíritu Santo, ven a mí, bautízame con tu poder Espíritu Santo, lléname, lléname con tu poder ¡Sí, padre! Espíritu Santo, lléname, yo quiero más y más de tu poder Espíritu Santo, lléname, yo quiero más y más de tu poder El poder de Dios viene hacia ti Ábrele tu corazón, llénate de tu poder El poder de Dios viene hacia ti Ábrele tu corazón, llénate de tu poder El Espíritu Santo se mueve Se mueve nuestra nación peruana ¡Recíbelo, recíbelo, recíbelo, recíbelo! ¡Vamos, alábale! Para Producciones EGD ¡Hermano Giovanni Arias! ¡Alábale quien vive! ¡Alábale quien vive! ¡Alábale quien vive! ¡Alábale quien vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Oh, santo! ¡Se mueve su Espíritu Santo! ¡Gózate! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Aleluya!